Sí, es lo que dije en el actual, es cuanto más fuerte nos tenemos que hacer. Tenemos dos opciones, agachar la cabeza y aprovecharse y que por lo menos ganamos o olvidarse de lo que pasó y volver a empezar. Y creo que el equipo tomó que volvió a empezar, que es importante. Hay que, más este equipo, más nosotros, que si siempre resultamos de ir abajo y volvemos a empezar y tiramos para adelante. Creo que es la única opción, con trabajo, con entrenamiento y con el sacrificio que siempre está. Hay que seguir adelante. No, físicamente estoy bien, estoy con demasiado descansos en ocasiones, pero ahora hemos jugado ya casi un mes y medio seguido. Un mes y medio, bueno, tuvimos una semana de descansamiento, bueno, no sé. Pero fue bastante y... Lo tomo bien, sé que el equipo está bien, estamos aprendiendo, por ahí nos ponemos nerviosos a no conocer, a no conocer los equipos. Fíjate como los equipos cuando juegan entre ellos se conocen y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Entonces, es como que nos falta eso, conocer un poquito más lo que es este campeonato. A pesar, nosotros siempre morimos en la nuestra, en el juego, son cosas que hoy tuvimos el error de rebeldear mucho la pelota, de perder, de perdida, son cosas que nos van a servir para el día, para el día de mañana. Stormer, como va a decir, con muy poco, pero, o sea, lo que hace, aprovecha muy bien las situaciones nuestras que agarramos, entonces, al aprovechar esas situaciones marcan puntos, o sea, al marcar puntos ganan los partidos, eso es lo que nos hicieron, yo soy aguardante que nosotros lamentablemente agarramos un par de paladas, se nos cayó adentro Gassi de Lingol, no tuvimos mucho apoyo cuando nos colgaron, todavía estoy acá en la cancha, yo estoy esperando. Cosas que lo tenemos firmiendo y se van a mejorar.